Hoy en farmacios.com os presentamos Seidivit Plus, un complemento alimenticio para mejorar la fertilidad femenina, gracias a su aporte de nutrientes y antioxidantes. Seidivit Plus ayuda a regular el proceso de ovulación, causante de un alto porcentaje de los problemas de fertilidad en la mujer. Actúa mejorando la calidad del ovocito, evitando su deterioro dentro del ovario y fortaleciéndolo durante el proceso de gestación. Este complemento ha sido formulado a base de mioinositol, complejo que pertenece al grupo de la vitamina B y que forma parte de las membranas celulares y de los fluidos del tracto reproductivo. Ácido fólico, que actúa como coenzima en procesos metabólicos como la síntesis del DNA y la división celular e interviene en el crecimiento de los tejidos maternos durante el embarazo. La melatonina, que aporta un efecto antioxidante. Y la vitamina D, que contribuye a la absorción y utilización normal del calcio y el fósforo en el proceso de división celular. Se recomienda tomar un sobre al día por la noche junto a un vaso de agua. Este complemento no sustituye una dieta sana y equilibrada. Recuerda que no debes superar la dosis diaria recomendada y debes almacenarlo fuera del alcance de los niños, en un lugar fresco y seco. No contiene sacarosa, ni lactosa, ni gluten. Y recuerda, si quieres comprar CDBit Plus, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Suscríbete al canal!